Es algo que se proyecta a cuadro, Rebe, y es algo que yo te quería decir, es que tú representas a estas mujeres que inspiran, a lo mejor, a mujeres hoy más pequeñas que sueñan con llegar a los medios de comunicación y estar en puestos importantes como los que ustedes están, ¿no? Tú, Carolina Padrón, y el sinfín de mujeres que existen en ESPN, que están inspirando a nuevas generaciones. ¿Qué significa para ti ser esa fuente de inspiración? De decir, claro que se puede y con conocimientos, claro que nos podemos ganar un lugar. Sí, todo. Fíjate que gran parte como de mi proceso llegando a ESPN era como, yo siempre entendía que ESPN era una plataforma para cosas más grandes, como que en realidad no se trataba tanto de mí, solo que no podía descubrir todavía qué era eso. Y ahora en la cuarentena fue como un gran boom para mí descubrir como que, wow, estás haciendo un impacto real, wow, hay muchas chavas que están volteando a una carrera como esta porque tal vez te ven a ti o ven a Caro, ven a Caro Guillén y no Caro Padrón. O sea, quien sea que están viendo, pero que es un gran ejemplo de cómo deben de hacerse las cosas. Y entonces como que empecé a entender este rol que siempre fue importante para mí porque siempre quería hacer las cosas tan bien y hacerlas muy a mi manera, rompiendo tal vez el esquema que existía de la mujer periodista deportiva. Y entonces es como de las bases, de mis fundamentos de por qué hago lo que hago. Y hay muchísimas veces que literalmente estoy cansada, o sea, no sé, llevo 10 horas leyendo, preparándome para el draft y es de que, por favor, ya. Y pienso como, Rebe, esto no es nada más por ti. Porque siempre creo que como mujeres tenemos la responsabilidad de que si nosotros ya tenemos un lugar en la mesa, que no cerremos la puerta atrás de nosotros, sino que estemos pensando en cómo abrimos una silla más para alguien, ¿no? Y entonces si yo hago bien el trabajo, aunque el mérito inmediato es para mí, realmente lo que está pasando es un cambio de cultura que permite entonces que otra mujer después tome el asiento a lado de mí y que no sea necesariamente un hombre. Si es un hombre porque es el mejor que hace el trabajo, está bien, pero que por lo menos volteen a ver a la chava y digan, wow, ella hace el trabajo mejor y le voy a dar la oportunidad sin importar si es hombre o mujer. Claro, que se trate de méritos y conocimientos y no de género, ¿no? Totalmente. Es que nada. Y así como tú estás inspirando hoy, ¿quién inspiró a Rebeca Alanda? ¿A quién veías tú que decías, yo también puedo? Fíjate que esa es la cosa, porque yo no crecí bien. Ok. Y gran parte, yo creo que por eso no estudié comunicación deportiva, o sea, porque para mí no era algo que fuera viable, ¿sabes? O sea, las personas que yo veía en la televisión en ese entonces no eran necesariamente personas con las que yo me identificaba o aspiraba a ser como ellas. En el caso de las mujeres, ¿no? Obviamente escuchaba a Luis Alfredo y, wow, yo quiero ser como él, y escuchaba a John y veía su trabajo y cómo viajaba y estaba con los jugadores. Y entonces en ese sentido, sí, pero así en un rol femenino del cual estamos hablando, en ese entonces no había alguien que yo pudiera voltear a ver y decir como que, wow, quiero ser así. Y conforme fui creciendo y el medio también empezó a ser un poquito más de mente abierta, ahora te puedo hablar de muchísimas. Pero sí, en ese entonces no, me inspiraban más tipo mis abuelas, que en su momento, no sé, en los sesentas fueron políticas y salían también como del esquema social. Mi papá, que siempre me dijo como que, qué bueno que eres mujer, o sea, tienes muchísimo que aportar. Dale, esa nunca es una limitante para ti. Como que no venían mis motivaciones por medio del deporte, venía más como la gente que me rodeaba, cómo crecí, la cultura en mi casa, la cultura en mi familia, la gente que conocíamos, nada que ver con los medios de comunicación. O sea, ahora te puedo hablar de Mina Kimes, de Kay Adams, de MJ Acosta, te puedo hablar de Becky Hammond, que es entrenadora. O sea, ahora hay un sinfín de mujeres a las que puedo voltear a ver, pero en ese entonces no había tanta asiento. ¿Y qué siente Rebeca de ser parte de este groso de mujeres que está haciendo el cambio, no? Que hay una transición. Ah, gracias a ustedes. Siento que no me cae el 20. Yo como que estoy muy metida en mi realidad, enfocada en mi trabajo, y no tanto como en lo que, de lo que estoy siendo parte. O sea, como que para mí es más, enfócate, la talacha. Siento muy bonito, obviamente, cuando, por ejemplo, me haces preguntas así, me tengo que preguntar a mí misma, como que, wow, soy parte de esa oleada. ¿En serio? ¿En serio? ¡Qué honor! Pero en realidad no me siento así en el día a día. En el día a día estoy enfocada en mi propósito, ser representación, generar un cambio cultural. Estoy enfocada en cómo lograr eso todos los días, estudiar, prepararme. Y ya como que las consecuencias de ese trabajo o ese esfuerzo de repente aparecen así como tú lo mencionas, pero no es algo con lo que vivo o siento diario. La responsabilidad, la responsabilidad sí la siento diaria, pero no, no, o sea, me cuesta trabajo como verme en ese plano a mí misma. ¡Gracias!